Cuando hablamos de porcentajes, de cifras, estamos hablando de gente, de carne y hueso. Cuando hablamos de deserción escolar, estamos hablando de un chico, Martín, que tiene 16 años, que por culpa de las pandillas tuvo que dejar o abandonar o por necesidades en su vivienda, tuvo que salir a trabajar. Creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental para ponerle nombre y para ponerle rostro a esos indicadores que muchas veces suenan tan fríos. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.